Les comentamos que un policía fue asesinado en Aguachapán, en el occidente de nuestro país. La víctima se encontraba de licencia. Nuestra aliada Punto Noticias nos tiene el informe. Lo vulnerable del lugar y las fuertes lluvias fueron propicia para que los delincuentes no tuvieran piedad y a balazos le arrebataran la vida a un agente de la corporación policial en la colonia El Ángel del municipio de Viel Refugio, en Aguachapán. El segundo agente asesinado en este sector. El uniformado se encontraba de licencia y estaba departiendo en una reconocida cervecería del lugar. Y fue identificado como siel de Jesús Sánchez Casún, de 48 años de edad, quien estaba destacado en el 911 de Santa Ana. En el ataque armado resultaron dos personas mal lesionadas. Y con el esposo de la señora de la tienda y otro señor que es ahí vecino, y que les dispararon a una distancia de, no sé exactamente, pero no, algo retirado. Los habitantes por su parte aseguran que ni en sus casas se sienten protegidos, pues la zozobra está latente día y noche en esta zona. Bueno, temor porque la verdad es que como ellos andan haciendo situaciones, con el que se les pone por enfrente. Nosotros tenemos un plan de protección a nivel nacional, tenemos alrededor de 15 días de estar trabajando en el plan de protección, en el cual trabajamos para que los compañeros no se vulneren la seguridad de ellos. Las autoridades policiales por su parte piden conciencia a los uniformados para no cercar nada fácil de los delincuentes, a que no frecuenten lugares de ocio como cervecerías y clubes. Con imágenes de Edgar García, Paola Castro, para Punto Noticias.